Muchísimas gracias compañeros en los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital, Eduardo Maldonado, Ariela Cáceres. Nos venimos al Banasupro, escogimos uno al azar y nos venimos al Banasupro de Villadela para ver cuánto cuestan los huevos y cuánto cuestan los huevos y a ver cuánto cuesta la canasta básica. Porque vamos a ver ya que le aumentaron a los huevos y vamos a ver si en el Banasupro son más caros, están más baratos. Vamos a preguntar con el encargado de acá del Banasupro, ¿cuál es su nombre hermano? Mi nombre es Luis Enrique Leiva. Luis Enrique Leiva, ¿qué cuestan los huevos? 70 lempiras con 50 centavos. ¿Y costaban ustedes ese aumento que anunciaron, se lo dieron? Sí, claro. ¿Cuánto costaba antes? 65 lempiras. ¿Subió 5 lempiras? 5 lempiras con 50 centavos. Qué exagerado, ¿verdad? Qué toque los que le dan al pueblo hondureño. ¿Y por unidad? 2.35. 2.35, ¿cuesta cada huevo? Ya ni huevo vamos a poder comer. Lamentable, la verdad. Bueno, ustedes dan el precio que dan los proveedores, los precios que le ponen, pero realmente me dijiste 75. 70 lempiras con 50 centavos. ¿El cartón? Sí. Bien, que está un poquito más barato todavía que en el mercado. Sí, claro que sí. Igual también los frijoles. Los frijoles están más. Rapidito, vamos a ver. Yo te voy a ir preguntando, así al azar, para que a mí conmigo es así. ¿Cuánto cuesta la libra de azúcar? 8 lempiras. ¿Me dijiste la libra de azúcar? 8 lempiras. 8 lempiras, vamos a ver. ¿Y este aceite? Aceite. Aceite cloverbán, 27 lempiras. 27. Mira, al azar, Daniel. Yo no, no, solo estoy, solo estoy a agarrar. Vamos a ver esta leche. ¿Y esta leche qué cuesta? 75 lempiras. 75, vamos a ver. Mira, no le estamos, no le estamos, solo metemos la mano aquí y miramos que esto es pasta de tomate. ¿Y esta? 6.50. 6.50. Las pastas tenemos los mejores precios. En cualquier súper lo puede comprobar y va a ver. Y en diferentes cosas también. ¿Y esta es mayonesa? ¿Cuánto cuesta esta mayonesa? 10 lempiras. 10 lempiras. Vamos a continuar por acá. ¿Y no tiene frijoles? 10 lempiras. Y acá, vení, veníte, veníte, veníte. Quiero comprar una barra de jabón, ¿cuánto cuesta? 19 lempiras le cuesta. 19 lempiras. Para lavar, vamos a ver. ¿Y el galón de cloro? 46 lempiras. 46 el galón de cloro. 46 el galón. Mira que facilito lo agarro, Daniel, porque voy. Y para lavarse los dientes, hermano, ¿cuánto cuesta la pasta? 16 lempiras. Esta es la mediana. Es la pequeña. La pequeña. La grande le cuesta 20 lempiras. Bien, para que mire, así vamos a ir. Vamos a ver. Ajá, y cuando les viene a las mujeres el periodo, ¿cuánto cuestan estas? 11 lempiras le cuesta. ¿Y cuántas trae esta? Trae 5. ¿5 o 6? 5. 5 trae. Bueno, nosotros no sabemos mucho de esto porque... Vamos a ver, por acá hay manteca. Veníte, 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 veníte. Esta grandota de manteca, ¿cuánto cuesta? 37 lempiras la manteca clover. 37. ¿Y cuánto cuesta en el mercado normal? La verdad no sabría decirle, fíjese. Pero sí, ¿es más barata acá? Es más barata. Igual la manteca, la clover también. Y esta, ¿harina de maíz? 9 lempiras. 9 lempiras, ¿esta es una libra? Es una libra, sí. Bien, mire, harina de maíz. Aquí nos venimos al barazupro para ver si... Ah, aquí está lo que todo hondureño toma. ¿Y este cuánto cuesta? 41 lempiras, café maya. ¿Cuántas bolsas trae? 16. 16 bolsas, bueno, 41 lempiras. El cereal ya no todo mundo puede echarse su plato de conflet, como decimos nosotros. ¿Y este cuánto cuesta? 72 lempiras, pero hay variedad de precios. Hay un conflet que le cuesta 50 lempiras, hay otro que le cuesta 58. Y tenemos precios cómodos, pues. Bien, vamos a ver. Vamos a... Ya para ir cerrando, como vete para acá, tráeme los frijoles, ¿no me dijiste? Los frijoles. Ajá. Y los frijoles, ¿esta cuánto es? Una medida. ¿Son 5 libras? 5 libras. ¿Y cuesta? Le cuesta 55 lempiras. 55 lempiras. Aquí está, mire, la medida de 5 libras en el Banasupro cuesta... 55 lempiras. 55 lempiras. Ya para cerrar, falta preguntar aquí, ¿y el papel higiénico? Ese tenemos variedad de precios, está el de 46, 55, 57. Yo llevo azúcar, frijoles, huevo, su gotecito de chile, para darle un poquito de sabor a la comida, un par de frescos de esos de suco, que les dice uno. Bueno, y para comer en la semana, ¿con cuánto aproximadamente se puede llevar una provisión para unas 5 personas del Banasupro? Con unos 800 lempiras se la lleva perfectamente. ¿Para la semana? Para la semana lleva su arrocito blanco, su frijolito, puede llevar su café, su manteca, perfectamente se lo lleva su cartoncito de huevos, su azúcar. La azúcar está bien cómoda, es la más cómoda que hay. Y variedad de productos, pues igual la harina también es lo más cómodo que hay. Unos 800 lempiras, o sea, al final la situación, acá es más barato, acá es más barato, hay que decirlo, pero lo que nos interesaba y venimos acá es por los huevos que vamos a repetir rápidamente. ¿Cuesta el cartón? 70 lempiras con 50 centavos. Bien, más barato que en el mercado. Compañeros, ya escucharon ustedes, desde el Banasupro aquí de Villadela, nosotros regresamos a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.